Vine a grabar en el fondo de este lago, ya que dicen que hay una criatura gigante que se está comiendo todos los peces. Los que han visto la criatura afirman que mide más de 10 metros de largo y tiene 3 cabezas. Traje un equipo especial para grabar bajo el agua, y voy a dejar esta cámara grabando durante unas horas para saber de qué se trata. Cuando este video llegue a 100,000 likes, veremos lo que grabó la cámara.